92 películas competirán este año por la espiga de oro en la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Cuatro de ellas optan también al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Junto a grandes maestros como Goran Paskalievic, que tiene ya tres espigas y aspira a otra más, los hermanos Dardenne también compiten, está Wan Kwanan, los finlandeses Runason, Mika Kaurismaki. La verdad es que es una selección muy potente, mezcla de veteranos y jóvenes. Pablo Carbonell será maestro de ceremonias en la gala de inauguración, donde volverá a ser protagonista una cinta española. Vamos a abrir con Interperie una película española. Yo desde que llegué al festival han pasado siete ediciones en que se ha abierto con cine español. Es una apuesta de este festival. No faltarán tampoco las secciones, punto de encuentro y tiempo de historia. Y en la víspera de la clausura habrá una novedad. Vamos a hacer por primera vez en el Teatro Calderón a las 10 de la noche un documental que es estreno en España, que es Pavarotti. Dos horas de una película excepcional, un documental imponente. Georgia será el país invitado y se rendirá homenaje a Chaplin y Delibes en el aniversario de sus nacimientos. Se espera que la edición número 64 de la Seminci sea un éxito. Los 130 bonos disponibles agotaron en una mañana. Los 13 de la Seminidad. Los 13 de la Seminidad.